Vamos ahora con el arresto de líderes de diversas religiones que protestaban en la frontera de San Diego con México. Los detuvieron cuando apoyaban a los migrantes en Tijuana que buscan asilo en los Estados Unidos. Más de 200 religiosos marcharon hacia la zona en el evento llamado El Amor no conoce fronteras. Allí agentes federales detuvieron a 25 manifestantes cuando trataron de romper el cordón que los oficiales habían formado para evitar el ingreso. La tempestad dejó decenas de vehículos varados a tal grado que muchos debieron ser rescatados por grúas.